de lo que es Los Caminos de Sor Leonor, este nuevo recorrido turístico que se está promoviendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, gracias. Gracias a vos por el espacio y permitirme contar un poquito de qué se trata este trabajo. A mí me resulta una propuesta sumamente interesante, pero me gustaría que nos comentes de dónde surgió la inquietud por encarar este trabajo. Bien, esta inquietud surge justamente, yo estoy cursando la carrera de guía universitaria de turismo de la UNDEC y dentro de la carrera, en lo que es primer año, hay una materia que se llama circuito turístico. Esa materia, en uno de los temas donde trabajamos, teníamos que investigar sobre figuras riojanas, como por ejemplo, Joaquín Víctor González, Coronel Nicolás Dávila, Pancho de la Cuchilla, también. Y en ese listado que nosotros debíamos elegir uno de esos personajes, surge el nombre de Sor Leonor, Sor Leonor de Santa María Ocampo. Me llamó poderosamente la atención al escucharlo, porque si bien soy de chilecito, nunca lo había escuchado nombrar. Me pasa lo mismo, nunca había escuchado nombrar, supongo que mucha gente de la audiencia también. Que se le pase lo mismo, sí, sí. Porque sí, uno sí conoce a Nicolás Dávila, te digo, por arriba, mucho más no, y un par de personajes más, Joaquín Víctor González y todos los más reconocidos, pero esto es como abordar una historia muy específica, que está muy bueno rescatarlo también. Está muy bueno rescatarlo y fue muy interesante para mí investigarla. Dentro de lo que fue la investigación, me doy obviamente con esto de que no había muchos datos. Uno de los primeros libros a los que recurro es el libro de la licenciada Adriana Plaza, que en el capítulo tiene, dentro de su capítulo 10, si no me equivoco, la parte donde habla de las estampas riojanas, y la primera figura que aparece es justamente Sor Leonor de Santa María. Y ahí ella cuenta un poquito de su vida. Sigo investigando, porque surge que sale que es de Saño Gasta, y me voy a la página de Facebook de Saño Gasta Turismo, que está manejada por Andrea Argañaraz. Me llego y hablo con ella, y ella me sugiere, me da un poco de información que ella tenía, que había conseguido a través de Elena Brisolidoria, que es una familiar de Sor Leonor, y me sugiere contactarme con el monasterio. Y yo como estudiante dije, yo contactarme con el medio, como que me provocó y digo, bueno, vamos a investigar. Porque justamente la propuesta de este trabajo de investigación tenía un desafío, tenía que ser una presentación original. No debía ser un trabajo habitual o común, digamos, una monografía, un práctico que cuente la biografía y defenderlo oralmente y nada más. No, debía ser una presentación original. Así que eso destaco de la cátedra y de los profes que tuvieron a cargo, que son Karina Brisolidoria, Sonia Mercado y la profe María del Carmen Romero. Así que bueno, sigo la sugerencia de Andrea y me contacto a través de Facebook. La encuentro a Sor Leonor en Facebook. Tiene su página, Sor Leonor, porque este personaje ha sido declarado venerable el mayo del 2018. Así que han creado una página para difundirla. Al contactarme con el monasterio, con la persona que maneja las redes de Sor Leonor, es una periodista eclesiástica que se llama Rosana Triunfetti. Así que ella me dio de todo tipo de información, de nacimiento, de cómo va la causa, porque está en un proceso de canonización, de beatificación específicamente. Así que está en un proceso largo. Pero con mucha buena voluntad me dio muchísima información. Así que yo lo seguí. Más allá de presentar el trabajo en la cátedra, después el monasterio me pidió a mí preguntar, me preguntó qué creía yo que aportaba Sor Leonor turísticamente a Chilecito y a La Rioja. Y bueno, ahí surgió la idea de crear un circuito turístico religioso. Bien. Bueno, hermosa experiencia, se te nota que estás muy enganchada. Sí. Hay mucha pasión y mucho amor por lo que haces. Ahora, bueno, la pregunta esencial, que parte de mi curiosidad y supongo que de toda la audiencia, ¿quién fue Sor Leonor y por qué es considerada venerable? Perfecto. Bueno, vamos a contar un poquito de la biografía. Sor Leonor es una, es en realidad su nombre original, es hisora del tránsito a campo. Y ya nace el 15 de agosto de 1841, en plena época de guerras civiles. Es decir, guerra entre unitarios y federales. Nace dentro del marco de una familia de Sanyogasta, que eran los Brizolidori y los Ocampo. Dos familias que estaban muy vinculadas con todo lo que era el área política, eclesial, social de la época. Al estar vinculados con el área política eran perseguidos. Entonces su mamá, para proteger su nacimiento, su vida y la de su niña, se va a caballo hasta un paraje que queda 8 horas de viaje desde Sanyogasta, un paraje donde ellos tenían animales y como una especie de refugio. Ahí se va a tener la Sor Leonor. Nace ella, creían que iban a hacer mal, porque su mamá había sufrido trabajos muy grandes. Era una época donde estaba sufriendo mucho por su familia, por el propio embarazo y demás. Y nace misteriosamente, o nace muy sana, nace bien. Así que, bueno, muy contentos y alegres vuelven a Sanyogasta. Y, bueno, la mamá se da con que ya lo habían matado a su padre, que era también del área política. Vive en Sanyogasta y Zora pasa su infancia en Sanyogasta, más específicamente en el barrio del Bajo de la Iglesia, muy conocido y muy cercano a lo que es el bosquecillo actualmente. Ahí transcurre su infancia y dentro de lo que es su familia, ellos tenían, obviamente, actividades concerniente a lo religioso muy populares. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario, devociones como del Vía Crucis, donde ella, siendo muy niña, participaba y cuenta en el libro de sus memorias que eran momentos muy especiales para ella. Por ejemplo, ella cuenta haber sentido el rezo desde su habitación del Santo Rosario, que lo rezaba a su familia por la noche y no la dejaban participar porque ella era muy chiquita, así que la mandaban a dormir y dice que ella lo sentía como música para sus oídos, por ejemplo. Así que desde muy niña empieza a sentir toda esa devoción. Ella tiene su primera confesión en donde está la cruz, en la iglesia de Sanyogasta, en una cruz puesta por un padre franciscano que llega al pueblo caminando, que es el padre Aimón. Ahí tiene su primera confesión. Pasa su, como decíamos, su infancia en Sanyogasta y a los ocho años tiene un momento muy triste, que es que muere su mamá. Al morir su mamá, ella queda a cargo del padre y sus hermanos. Después su adolescencia la pasa en La Rioja, la lleva a su padre a vivir con una tía y unas primas que no la contenían demasiado. Ella ya tenía toda esta inclinación religiosa y ellos pretendían que tenga una vida social más activa, que conozca gente, ya que se involucre, como que tenga una pareja. Porque estamos hablando de la adolescencia en el año 1850-1860. Más o menos lo que se esperaba es a los 15 años se considera que tendría que empezar a tener este superintendiente para casarse joven. Sí, sí, sí. En otras épocas. No la entendía ni sufría un montón. Así que bueno, lo tolera, lo aguanta, no le cuenta a nadie, lo sufre muchísimo, pero lo pasa, digamos. Después tienen que irse a vivir a San Juan, porque su padre era perseguido políticamente en La Rioja. Pasa unos años en San Juan, donde ya también ella decide firmemente ser religiosa. Y le comenta a su padre su idea y a su confesor, con su confesor, hace votos de castidad, esperando tener un lugar en el monasterio de Santa Catalina de Siena, en Córdoba, que es donde ella pretendía ingresar. En ese monasterio y en esas épocas tenía que pagar una dote. Su familia en ese momento económicamente estaba muy mal y no podían pagar. Así que pierde una vacante que surge, la pierde. Igualmente insiste y logra conseguir, a través de pedir limosna, algo que su familia estaba totalmente en oposición, en contra a esa actitud, logra conseguir el dinero para pagar la dote y surge la vacante e ingresa a sus 26 años en el monasterio de Santa Catalina de Siena. Sor Leonor, y tomando el nombre de Sor Leonor, es Santa María Ocampo. Porque recordemos también que para entrar en los conventos tenían que pagar una dote y adoptar un nombre. Ella elige el nombre de Leonor, que era el nombre de la fundadora del monasterio de Santa Catalina de Siena. Recordemos también que este monasterio es el más antiguo del país, así que históricamente es muy importante para el país todo. Así que bueno, ella logra ingresar y se destaca en toda su vida, manteniendo una religiosidad permanente desde muy niña hasta que ingresa en el monasterio y continúa ahí también, teniendo una vida muy caritativa, muy humana, muy despojada de todo lo que es la riqueza. Es más, hace votos de pobreza. Así que ella se destaca con su humildad y demás. Es declarada en el año 2000 como sierva de Dios y en mayo del 2008 es declarada por el Papa Francisco como venerable por sus virtudes heroicas. ¿Y cuáles son esas virtudes heroicas que son consideradas por la Iglesia para que esté, bueno, en este proceso de beatificación? Exactamente. Todavía no ingresa. Todavía no, pero es un proceso previo, así que es muy importante. ¿Venerable? Vamos a empezar por partes. ¿Venerable? Más o menos en general quiere decir para todos respetable, honorable, digno, distinguido, estimable. En las causas de los santos es un reconocimiento oficial de las virtudes heroicas del siervo de Dios. ¿A qué le llamamos virtudes heroicas? Se le llama virtudes heroicas a la fe, a la esperanza, a la caridad y a lo que ella lo mantiene, a todas estas virtudes en el tiempo. Por el Papa Francisco fue declarado venerable y hace falta ahora para la beatificación, que es el próximo paso, que se encuentre un milagro. Que se encuentre ese milagro y que se detecte científicamente que fue un milagro realmente. Así que lo que necesita Sor Leonor en este momento es difusión, darla a conocer. En Córdoba yo he ido, he tenido el gusto de poder llegarme al monasterio y la foto de Sor Leonor, algo que me impresionó, está en la entrada. Y ahí descansan sus restos, porque antiguamente las monjas eran enterradas en el mismo monasterio. Entonces, al ser declarada sierva de Dios, investigan, sacan sus restos, obviamente con un antropólogo. Y están en un gabinete, lo vamos a ver después en un video, dentro de la iglesia de Santa Catalina de Siena, donde la gente va y hace sus pedidos para que ella interceda. Pero todavía no se sabe de algún milagro científico. Muchos, muchos milagros, sí. Pero como te digo, está todo en un proceso de investigación, así que se llama Positio. ¿Y cuáles milagros se le atribuyen, aunque todavía no estén probados? Se le pide mucho, porque Sor Leonor se destacaba también dentro de lo que fue, sobre todo, su vida en San Juan, cómo ella acompañó a las personas con enfermedades terminales. En sus momentos donde nadie quería estar, la buscaban a ella, por dolores físicos y espirituales. Así que le piden mucho por enfermedades, sobre todo. Sobre todo. Y como las monjas del monasterio son monjas de clausura, necesitamos de esto, de difusión. Porque ellas no tienen, digamos, forma de salir ellas a contar la historia de Sor Leonor. Si bien, al ser declarada venerable el año pasado, se ha creado una página, que la pueden visitar, www.sordesantamaria.com y por Facebook también, Sor Leonor de Santa María OP, que significa Orden de Predicadores. Así que pueden seguirla a través de la página. Y también vamos a estar difundiendo estos links en el Facebook oficial de SNS Noticias, para que también puedan ponerse en contacto y puedan seguir averiguando. Ahora bien, qué importante, ¿no?, que es que contemos con una carrera en nuestro chilecito, que también nos ayude a conocernos un poquito más y sobre todo a preservar lo que es nuestro. Tal cual. Yo, la verdad que estoy encantada con la carrera. Es hermosa. Nada que decir, obviamente, de nadie. Te alientan muchísimo los docentes también a continuar con este tipo de investigaciones. Es mucho el apoyo con el que yo cuento para eso. Y uno se da, por ejemplo, con este tipo de materias, con lugares y con personajes que son dignos de destacar. De toda esta investigación, yo en el aporte creo un circuito turístico que justamente apunta a eso. A poner en valor a Sor Leonor de Santa María como personaje chileciteño, porque ha nacido en Sañogasta, debemos, para mí, conocerlo como muchos personajes más. Y este circuito justamente recorre lugares por donde ella pasó, que son muy importantes. Uno de ellos es la iglesia de San Sebastián, que está declarada Monumento Histórico Nacional. La otra es la iglesia de la Inmaculada Concepción de Mayigasta, también declarada Monumento Histórico. Y la iglesia de Santo Domingo, en La Rioja, donde ella iba a rezar, justamente, muy devota de ese santo. Por eso se va a esa congregación de los dominicos. Y esa iglesia, tenemos que destacarla muchísimo los riojanos, porque es la primera iglesia del país. Es más antigua, inclusive, que la de la Compañía de Jesús. Jesús tiene en el lintel de su puerta el año de la creación, que fue 1623. Así que tenemos un patrimonio material con estas iglesias, con estas construcciones antiguas y de estilo colonial, que es muy importante, y personajes que están aportando muchísimo. Claro, porque también el circuito turístico de Promones con Sor Leonor, en alguna manera estaría vinculado con el circuito turístico que estuvieron difundiendo también de las capillas coloniales de Chilecito. Sí, 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 claro, porque estas dos capillas principales, donde se inicia el circuito, forman parte del circuito de capillas que están declaradas monumento histórico. Y también es lindo pensar al turismo, no solo del ojo que viene de afuera, el que viene a visitar, que después te criticará o lo que será, sino también el turismo que uno puede hacer de manera interna, por su ciudad, para recorrerla y mirarla con otros ojos, siempre apuntando a eso. Yo entré a Saño Gasta buscando historias de Sor Leonor, y es increíble con la historia que me doy, que tiene esta localidad tan importante, la cual lamento que no tenga más la posta turística, que antes la tenía, ya no la tiene, la tiene directamente en Miranda, porque es un lugar muy rico en historia. Y es paisaje, es un lugar bellísimo. Naturalmente y culturalmente, y religiosamente también. Naturalmente cuenta con una geografía muy especial. Nosotros ingresamos a Saño Gasta y ya vemos otro aire. Sí, es hermoso. Es hermoso. En Saño Gasta estuvo la primera fábrica de pólvora, la primera fábrica donde se realizaron los primeros cañones argentinos, que de hecho una calle lleva ese nombre, fabricados por el coronel Nicolás Dávila, también familiares de Sor Leonor, porque viene de la misma línea, de la familia. Así que tienen la historia del mayorazgo, que si bien no es algo que por ahí muchos estén a favor, pero forma parte de la historia del pueblo. Forma parte de la historia del pueblo. Y tiene en la iglesia del Sagrado Corazón, que es la otra iglesia de piedra, los restos de Huelzelado Pedernera, que fue declarado reato, porque fue mártir. Al ser mártir, él no necesita encontrarle un milagro. Por haber defendido la fe, muerto, por defensa de la fe, directamente es declarado mártir. Así que religiosamente, culturalmente y geográficamente es riquísimo, Saño Gasta. Tenemos muchísimo para descubrir. También me comentabas un poquito, fuera de aire, me parece muy bueno también valorar las actividades que están realizando como estudiantes vinculándose con otras carreras, con otras universidades. No sé si nos podés compartir un poquito lo que están realizando. Sí. Este año se creó ARET, que es una asociación riojana de estudiantes de turismo, que trata de asociar, obviamente, a todo lo que son los estudiantes de la provincia, con las universidades de la UNLAR de La Rioja, UNLAR-C de Villa Unión y UNDEP también, lo que es Chilecito. Así que se hizo el mes pasado el EPE Tour, que fue un encuentro provincial de estudiantes de turismo, que estuvo incluso también gente de Catamarca. Así que estuvo muy bueno, fue muy enriquecedor todo lo que son los lazos con otras universidades o instituciones que trabajen también con esto del área del turismo, es muy interesante también. Sobre todo también para crear redes y vínculos. Bueno, está bien, no solo les va a generar trabajo a los emprendedores o a los que van revisando un poco lo que es la historia y los circuitos turísticos, sino también la preservación de nuestros monumentos locales, provinciales, la preservación de nuestra historia, la revalorización también de lo que somos de parte de nuestra identidad, lo que a mí me parece riquísimo y muy bueno porque te ayudan a descubrir cosas nuevas cuando uno cree que ya lo sabe todo. Sí, yo generalmente apunto a esto que estoy trabajando junto con Andrea, que me ayuda muchísimo, Andrea Reñones me ayuda un montón, en que Saño Gasta principalmente, es mi objetivo, uno, conozca a Sor Leonor. En la iglesia de San Sebastián, de Saño Gasta, se encuentran 14 cuadros que fueron un regalo que envió Sor Leonor. Así que cuenta con un patrimonio hermoso y para mí principalmente el pueblo la debe conocer para que de ahí la conozca toda la provincia, ¿no? Así que tiene que nacer eso. Bueno, Verónica, te agradezco un montón por acompañarnos, te espero siempre para lo que turismo de Chilecito, la verdad me parece una tarea también muy hermosa para redescubrirnos. Buenísimo, te agradezco a vos la invitación y esta posibilidad de dar a conocer este trabajo y sobre todo este personaje. Y los invito también porque vamos a estar participando del encuentro de poetas organizado por Pedro Páez Azean el 19 de este mes en el Salón de Jubilados. A las 19 horas también vamos a estar hablando un poquito más esplayadamente de la biografía de Sor Leonor de Santa María. Verónica Camps pasó por CNC Noticias hablando acerca de los circuitos de Sor Leonor. Quédate con nosotros hasta la hora 21. Gracias por ver el video.